Música 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 Pues muy buenas tardes a todos vamos a comenzar ya que son las 5 y 2 minutos y así ya no hacemos esperar a los que nos están siguiendo por el streaming a quienes también saludamos desde aquí con mucho afecto ya sabéis que los que lo estéis siguiendo por streaming luego podéis hacer alguna pregunta si queréis a través del chat esperemos que no se nos vaya la conexión a internet y podamos leer vuestras preguntas bueno hoy el tema de hoy es un tema muy interesante es un paréntesis en el recorrido del curso como curso bíblico en el sentido de que hoy no afrontamos un grupo de libros de la biblia sino que volvemos la mirada a al pentateuco volvemos la mirada en cierto modo al génesis y ya cuando el ponente Agustón Agustín cuando trató el pentateuco él ya apuesta este tema no lo abordó a fondo porque sabía que había una conferencia especial para abordar ese tema el tema de creación y ciencia es un tema de máxima importancia en la vida pastoral hoy en la especialmente para para nosotros para los catequistas también para los profesores de religión porque sobre ese tema hay mucha confusión entonces era muy interesante que aprovechando el curso bíblico y por tanto que íbamos a hablar de la de la revelación de la creación en el génesis el que hicieramos referencia también a este tema ¿no? Quien nos va a hablar hoy pues si todos los ponentes que hemos tenido hasta ahora y los que vienen después pues son magníficos como ahora me estabais diciendo pues el de hoy es un crack el ponente que tenemos hoy es un crack me parece que que enseguida veremos también la no solamente por es importante el abordaje que él va a hacer de este tema por el tema en sí mismo que es muy interesante sino también por la manera de proponernos lo que seguro que va a ser pues eso claro para todos nosotros ¿no? José Antunes es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma él hizo su investigación en antropología metafísica sobre la intersubjetividad en Xavier Zubiri el gran filósofo español tan conocido en el resto del mundo y tan desconocido en España presentó su tesis en el 2002 y publicó un libro el libro con el contenido de la tesis en el 2006 yo tuve la suerte de coincidir con él en el colegio español en aquellos años cuando le estaba haciendo el trabajo de la tesis luego estudió filosofía en la Universidad de Navarra en Pamplona se licenció por la Universidad de Comillas en Madrid siendo ya sacerdote estudió teología en San Damaso cuando era centro teológico asociado donde tuvo la licenciatura en ciencias eclesiásticas de bachiller en teología por la Universidad de Salamanca prolongó sus estudios de teología en la facultad de teología de Comillas en el Instituto San Justino cursó los ciclos de latín y griego clásico desde el 2003 es docente es profesor en la Universidad Eclesiástica San Damaso siendo en la actualidad catedrático en la facultad de filosofía en la cátedra de filosofía sistemática 2 el hombre sus cursos giran en torno a la antropología filosófica la posmodernidad su relación con el cristianismo también ha colaborado en el colegio misionero de Japón no me atrevo a decir el nombre Takamatsu Takamatsu lo voy a decir mal pues y el seminario del archidióces de Trujillo en Perú y también en el Instituto Juan Pablo II para la Familia de Alcalá de Henares también es director de la Oficina de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Eclesiástica San Damaso bueno podría decir muchas más cosas pero ya son suficientes lo importante es que es sacerdote teólogo filósofo y especialista también en todos estos temas que yo me atrevería a decir que son temas de vanguardia en el diálogo con la cultura de hoy de la fe con la cultura de hoy entonces bueno pues sin más ya le doy la palabra y bueno y poned mucho interés tenéis el esquema tenéis también os hemos repartido porque es un tema muy interesante si alguno quiere continuar y leer pues tenéis en una hoja que se os ha dado dos libros publicados entre el año pasado y este año que tienen que ver con el tema del que nos va a hablar y que os puede servir para quien quiera profundizar más también tener un poco de bibliografía siempre viene bien que no falte por referencias así que los catequistas tenéis muy poco tiempo pero ya sabéis que un alabado principal del catequista es la formación permanente y eso además de los cursos está a mí la lectura pues nada con esto ya José te dejamos y muchísimas gracias por participar en este pues muchas gracias a ti Manuel por la invitación siempre es un desafío hablar de estas cosas porque son cosas que están siempre cambiando porque el saber avanza y me da mucha alegría que estéis aquí mostrando este interés gente que os dedicáis a la catequesis algunos desde hace mucho tiempo y tengáis esta inquietud maravillosa de estar al día en temas que son complicados pero donde nos jugamos mucho de la credibilidad del mensaje que anunciamos porque a veces por no saber aquí nos pueden desacreditar o podemos nosotros malentender o transmitir el mensaje de forma errónea en algunas cosas que alejen alejen a nuestras a nuestras gentes del Señor ¿no? ha dicho que soy un crack yo no lo creo así lo vais a comprobar muy pronto lo que sí os voy a hacer es pensar pensar yo no soy un científico si aquí hay alguno que probablemente lo haya que tenga estudios más pegados a la ciencia notará enseguida que a lo mejor cometo alguna imprecisión me muevo ahí a un nivel más divulgativo yo de lo que sé es de filosofía de intentar pensar y pienso escuchando también a la ciencia que es una de las fuentes importantes de esa reflexión y lógicamente en mi caso desde la fe que no la dejo a un lado sin hacer teología pero intento ser fiel a la fe ¿no? y desde ahí lo primero que quiero decir es que los temas que vamos a tratar son cuestiones abiertas tanto desde un punto de vista científico la ciencia cambia avanza acordaos por ejemplo Plutón ¿os suena? mucha gente sigue pensando que es un planeta los que se compraron ahí la parcela para jubilarse no tienen planeta ya se descubrió porque se había calculado que debía haber una masa de ese tamaño por ahí se descubrió que es un asteroide enorme con una órbita no planetaria sino de otra cosa cuando la ciencia avanza corrige lo que antes había formulado como hipótesis y esto mismo nos pasa continuamente en torno a cualquier cuestión de medicina las sardinas eran malas para el colesterol empiezan a ser buenas para el colesterol ¿por qué? porque la ciencia está en progreso y cuando nos metemos a analizar cuestiones de fondo que ponen en juego todo el saber de la física como es el origen del cosmos o el saber de la genética como es el origen del ser humano también ese avance ese saber es muy humilde va como de puntillas cuando oigáis a alguien que se lo sabe todo de la evolución se lo sabe todo el origen del hombre se lo sabe todo el origen del cosmos no sabe yo la gente sabia de esas materias que de verdad sabe el científico auténtico es muy humilde muy prudente dice muy pocas cosas con miedo a salirse de lo que él sabe ahora es una maravilla lo que hemos avanzado ahora es mucho más lo que nos queda por saber y descubrir y lo mismo ocurre en las cuestiones filosóficas hay cuestiones de esto que tienen que ver con el hombre y que no están cerradas y también en teología porque esto toca nuestra fe y la teología no se lo sabe todo progresa también ahonda más y la ciencia a veces sirve como de algo que hace empujar también al saber teológico a la vez que ese saber teológico ayuda a la ciencia por eso yo creo que la visión de entrada es una visión positiva la que tenemos que tener y apasionante porque cuanta más verdad descubramos con nuestras diferentes armas cognoscitivas también más maravilloso va a ser el dios que descubramos ese dios al que también tanto queremos bien pues planteamiento yo ya lo siento porque he puesto demasiado texto con lo cual no podréis leerlo todo pero lo tendréis a vuestra disposición en la web los que estáis siguiéndolo por por youtube pues tendréis más suerte porque lo tenéis ahí delante de vuestros propios ojos el planteamiento va a ser ver qué es lo que se piensa hoy del origen del cosmos como esa teoría evolutiva que lo engloba todo la teoría sería la que empieza desde desde el Big Bang que se ha llamado que es la teoría científica más potente que tenemos hoy para ver cuándo se originó cómo se originó el cosmos en su fase actual pasando por la formación de las galaxias el sistema solar la tierra la explosión de la vida en la tierra fijaos que las cifras de años que se mueve en todo este proceso que llega hasta la aparición del hombre la aparición del hombre y lo que se está planteando ahora desde el transhumanismo la posibilidad de modificar nosotros con nuestra técnica nuestra propia naturaleza y crear un ser humano más capacitado con nuevas posibilidades que le llamamos el post-humano o es un humanismo del hombre mejorado que es un tema también muy interesante que aquí no podremos abordar pero sería como prolongar todo este proceso ahora con nosotros como protagonistas que lo empujamos con nuestra técnica bien pues las cifras en años las que sabemos el Big Bang pues hace 15.000 miles de millones de años 15.000 miles de millones de años da vértigo ponedle ceros la vía láctea entre 200 y 100 es una aproximación bastante calculada miles de millones de años la tierra ya es jovencita 5.000 miles de millones de años la vida solo este antes de ayer 3.000 millones eso es comparado si aquí hubiésemos tenido que poner los años todos con proporción ¿no? esto tendríamos que haberlo puesto no sé en la tercera planta del Obispo para poner una proporción de tiempos gráficamente ¿no? por aquí es como que se va acelerando todo ¿no? la aparición de los seres pluricelulares solo hace mil millones de años hay 2.000 millones en que hay seres vivos bacterias son monocelulares ¿no? y luego los primeros primates en el oligoceno hace 40 millones solo el oriopiteco es que 15 millones los famosísimos astrolopitecos en sus diferentes versiones se mueven entre hace 6 o 5 millones de años hasta los últimos que parece ser que conocemos 800.000 años solo eso no es nada en la historia del cosmos eso es hace una hora en el día de hoy o hace media hora en el día de hoy o menos ¿no? hace 5 minutos quizás el sapiens hace 35.000 años al que pertenecemos nosotros lo que venga después ya lo veremos ¿no? entonces claro la ciencia de todo esto por diferentes medios va teniendo datos 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 y esto es teoría pero es la mejor teoría que tenemos y por lo tanto la que es la verdad con la que podemos acceder a la realidad desde el punto de vista de la ciencia de quién es el hombre de dónde viene y ahora empiezan a surgir preguntas esto es ¿hacia dónde vamos? esto ¿y Dios qué pasa? ¿hay aquí creación? ¿no hay creación? ¿cómo se puede entender la creación? ¿es esto un punto cero? ¿hay algo antes que esto? ¿o esto es el arranque primero? ¿podemos ver esto como un proceso predeterminado con las herramientas que tenemos de la ciencia de manera que sabemos lo que ha pasado por qué ha pasado y por lo tanto podemos predecir lo que va a pasar gracias a eso tenemos ciencia que nos permite en ciertos ámbitos hacer cosas ¿no? un ingeniero puede calcular un puente porque sabe lo que va a pasar en condiciones normales midiendo un montón de cosas y calculando y sabe que va a pasar un camión o va a haber un atasco de camiones encima del puente y no se va a caer porque puede predecir ¿no? puede predecir con lo que sabe bien ¿nosotros qué sabemos de esto? entonces ya ahí empiezan todas las preguntas ¿no? para responder esas preguntas yo creo que es muy importante la actitud de partida la actitud de partida nuestra es que a cuanto más ciencia a cuanto más ciencia mejor para la fe y a cuanto más fe mejor para la ciencia esto esto choca muchas veces con la mentalidad actual ¿no? que a veces la gente puede decir no, es que si creo voy a ir en contra de la ciencia o si hago caso a la ciencia va a poner en peligro mi fe es al contrario es precisamente al contrario al creyente cuanto más científico sea algo mejor aunque le pueda poner en crisis ciertas nociones ciertos conceptos y tenga que avanzar y al revés también ¿no? la ciencia es empujada porque me mueve a querer saber más y mejor con esa herramienta que Dios me ha dado que viene de Dios que es mi razón con todos los elementos que hay por lo tanto no desconfiemos de la ciencia al revés ¿no? ese primer principio es importante bien ahora para articularlas y aquí viene ya un momento en que os hago pensar tenemos que poner en juego diferentes herramientas ¿no? hay diferentes niveles en nuestro pensamiento diferentes capacidades de razonar ¿no? esto lo expresa muy bien López Quintás aunque es un tema muy antiguo también hablan de los medievales como la analogía ¿no? hay cosas que están aparentemente en contradicción en un nivel si yo las veo desde el mismo nivel pero cuando me doy cuenta si me sitúo en otro nivel pueden armonizarse ¿no? por ejemplo ¿no? por poner ejemplos vida cotidiana mi mamá quiere que yo sea feliz pero mi mamá me prohíbe ir de fiesta hasta las 4 de la mañana aparentemente contradictorio hasta que salto de nivel mi mamá me quiere de verdad amar de verdad significa quererlo mejor para mí luego porque así se me más feliz y ahí se armoniza en ese nivel evidentemente ¿no? bien lo mismo puede pasar con la teoría del Big Bang uy si todo viene de una gran explosión de la cual viene una luz fotónica ¿cómo se compagina eso con el Génesis? y un relato que viene en 7 días o un relato de los dos relatos que tenemos de la aparición del hombre con las diferentes tradiciones de las que vienen ¿cómo? se contradicen ¿no? claro si tú crees que son relatos del mismo nivel no hay salida tienes que cambiar a otro nivel hacer una hermenéutica en la cual descubres lo que te quiere decir la ciencia que habla desde la ciencia y describiendo solo el cómo a lo que te dice la Biblia que te habla de verdades permanentes profundas que te dicen quién eres y qué papel juega Dios en esa identidad y que toca la misma realidad la misma verdad pero desde un ámbito distinto y que es perfectamente compaginable con la auténtica verdad científica ahora si yo las mantengo en el mismo plano hay choque hay que pasar al otro nivel ¿no? lo mismo puede pasar por ejemplo cuando estudiamos al hombre y vemos las realidades biológicas psicológicas que tenemos nuestra genética nuestras neuronas que son las dos hoy más importantes desde el punto de vista de este tema de la evolución y la creación ¿no? como las neuronas prácticamente las necesitamos para todo y como en nuestra genética está prácticamente escrito todo lo que vamos a ser o poder ser ¿no? ¿cómo se compagina eso con realidades espirituales como el amar la decisión libre la responsabilidad ética o la capacidad de creer en Dios si tú piensas que son del mismo nivel te van a chocar y te vas a encontrar neurocientíficos que empiezan a dejar de ser científicos se convierten en pensadores filosóficos y dicen no tú crees en Dios porque tienes un gen que te ayuda a ser más piadoso o hay unas neuronas específicas para favorecer eso ¿no? estos nos hemos encontrado por ahí ¿no? o también te puedes encontrar creyentes que se pongan de uñas ante el Big Bang la evolución porque ponen en peligro mi fe porque yo tengo que atenerme a lo que Dios me dice en la escritura y eso es una descripción científica no, no es una descripción científica es otro tipo de relato ¿no? entonces tengo que hacer hermenéutica para captar de verdad lo que me dice la ciencia y captar de verdad lo que me dice la escritura si no traiciono a la ciencia y traiciono a la escritura ¿no? lo mismo puede ocurrir por ejemplo en cualquier tema de materia espíritu ¿no? que es el tema de la persona voy a un campo filosófico con el tema del papel de Dios yo veo los que sois mamás y papás habéis tenido un hijo el hijo es vuestro lo normal mal es que se diga no, nosotros pusimos el cuerpo y vino Dios y puso el alma la infundió ¿no? no, el hijo es totalmente vuestro y es totalmente de Dios el biólogo ve como se juntan los gametos el filósofo descubre que solo con lo biológico no se explica todo lo que hay ahí porque como de eso que es puramente biológico material surgen cosas como el amar la responsabilidad etcétera 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 hace falta otro tipo de principio que no es biológico pero como lo puedo descubrir no biológicamente tengo que cambiar de nivel ir al nivel filosófico y remontarme a una causa creadora por eso hablamos en el caso de la reproducción humana no de reproducción exactamente sino de procrear porque descubrimos que hay una colaboración con Dios ahora como es como si hubiese gametos más Dios y entonces hacen falta tres causas que concurren ahí a un mismo plano no la acción biológica está en un plano y la acción de Dios desde dentro y en la profundidad eleva eso vamos a decirlo así en una primera aproximación pero son planos distintos no son mismo plano por lo tanto el biólogo que mira con ojos de biólogo solo va a ver lo biológico y el filósofo no todo filósofo pero puede llegar a ver el otro plano y en un plano de discusión o de diálogo interdisciplinar se pueden poner de acuerdo sin llegar a chocar bien entonces esto lo tenemos aquí puesto por ejemplo como en la experiencia común pues podemos comprender el hombre y el animal y ver la diferencia nosotros que vivimos en ciudades lo tenemos a veces un poco más difícil porque personalizamos mucho los gatos los perros todo formamos uno más de la familia si vives en un pueblo esto es muy evidente la bestia es la bestia no la confundas la vaca el caballo los que están ahí no me digas que son como las personas por Dios la experiencia distingue ahora las ciencias empíricas me van a ver esto con una teoría de la evolución con las neuronas con las ciencias físicas un mundo muy específico pero me están hablando de lo mismo pero desde otra perspectiva y el saber filosófico el saber filosófico tendrá en cuenta la experiencia común las ciencias empíricas pero se pregunta por la ciencia qué es la ciencia qué es lo que ella me cuenta o la filosofía de la naturaleza qué es esta naturaleza de la que habla la ciencia esa pregunta no es científica está más allá de la ciencia es una pregunta filosófica hace falta un discurso filosófico distinto o sobre el hombre la antropología filosófica quién es el hombre del que habla la ciencia y me cuenta que ha evolucionado que tiene neuronas que tiene genes quién es el hombre entonces estos planos junto con el saber que nosotros tenemos por la fe el saber teológico quién soy yo y qué es el mundo a la luz de Cristo tienen que dialogar y entre todos meterse en el misterio o sea complicado maravilloso lo simple suele ser al final en estas cosas reductivo sin embargo la riqueza de lo que es el hombre y también nuestras aproximaciones lo que nos permite es gozar más ahora nos puede poner nerviosos ¿por qué? porque no llego a entenderlo del todo o me desborda lo que hay que saber pero bueno lo importante es ver que se pueden colaborar en una misma tarea bien visto el planteamiento vamos ahora a puntos clave una serie de puntos clave que me pueden servir para entender luego lo que la ciencia me dice y articular bien en creación y evolución entre estos puntos clave voy a poner cuatro nociones y vamos a seguir este orden la materia como algo abierto a Dios la acción natural conforme a las leyes que la biología estudia el tema de la espiritualidad y trascendencia que desde la experiencia común la filosofía es capaz de percibir y todo ello en algo que es la unidad de lo que somos nosotros a mí me gusta mucho decir eso con la palabra carne se puede decir con la que se quiera persona hombre lo que sea a mí me gusta la palabra carne porque es la del nuevo testamento y el verbo se hizo carne que tiene unas resonancias muy bonitas ¿no? y también porque es la que usa un amigo mío que fue mi predecesor en San Damaso que es el profesor Alfonso Pérez de la Borda bien la materia ¿qué decimos de la materia? la materia no es sólo lo que me dice la ciencia la ciencia ¿qué hace? mide y pesa la materia la mete en fórmulas en números no sé si alguien ha estudiado físicas pero todos habéis estudiado alguna vez algo de física ¿os acordáis? de las fórmulas del movimiento ondulatorio ¿os parece eso? la materia la carne que tocamos está súper extraída esa es la materia que estudia la ciencia estudia un aspecto que es el que yo puedo expresar de esa manera y con eso hacen maravillas entre ellas calcular el Big Bang los telescopios que hemos mandado al espacio todas estas cosas ¿no? pero no olvidemos es sólo una parte de la materia la que puedo expresar con números y fórmulas la materia es mucho más la materia tiene un espesor y la materia es capaz de expresar ¿no? fijaos lo que hacemos con la materia ¿no? con la materia hacemos la segunda sinfonía de Beethoven con la que se murió escuchándola creo que fue ¿quién fue? Pío XII creo que fue el papa que dijo ponedme la segunda sinfonía de Beethoven ¿no? eso es materia se puede reproducir la metemos en un compact disc o en un lapicero en un aparato bueno de música y lo reproduce sin embargo es sólo eso pero la materia es capaz de eso o la materia es capaz de expresar algo como es la caricia de la madre Teresa a un moribundo claro eso es verdad lo que dice un científico si mira aquí hay un conjunto de feromonas que pasan por los tejidos epiteliales de uno a otro que produce una sensación de alivio en el enfermo y una sensación de placer en la persona que le está acariciando entonces ¿por qué no todo el mundo se dedica a acariciar moribundos? lo cual no quiere decir que no pase eso de los tejidos epiteliales en fricción claro que pasa por supuesto y sin eso no habría cercanía de la madre Teresa al moribundo pero la materia es capaz de acoger eso e ir más lejos el materialismo esta es una noción un poco difícil el materialismo ama poco la materia porque se cree que la materia es sólo los números y la materia es mucho más es capaz hasta de acoger para nosotros creyentes al verbo es capaz de acoger en una forma al verbo para nosotros la materia eso nos limpia mucho los ojos nosotros amamos la materia mucho más que los materialistas la materia en ese sentido está abierta la gente dice no es que la materia por su autonomía se resiste a la acción de Dios es lo contrario lo que pasa es que están en planos distintos la materia está abierta en sus entre entre telas a toda la acción de Dios no hay oposición sino al revés por eso también cuanto más sepa de la materia mejor más me va a llevar a Dios si es que no hay problema entonces aquí nos sale esa noción de materia segunda noción la biología la hacen los biólogos por lo tanto la acción con la que el mundo ha hecho hacer el hombre corresponde a la biología estudiarla y hay que escucharlo y eso nos va a ayudar a pensar cómo será la acción de Dios conforme a la biología o la física pero no podemos cargarnos la autonomía de César es al contrario bien esa materia que el biólogo estudia me resulta que cuando miro al hombre descubro actividades fenómenos cosas que sobrepasan lo que aparentemente son las expresiones fisicoquímicas acabo de poner el ejemplo de la madre Teresa pero podríamos poner cualquier acto de amor cualquier acto de libertad auténtica claro un materialista puede decir pues los niego vale pues si los niegas quédate tú con tu mundo pero estás a posta reduciendo la vida la experiencia la experiencia incluye actos que podemos buscarle otras palabras si queréis espirituales trascendentes pero que hay que reconocerlos en su estricta cualidad no reducibles a lo otro aunque sin lo otro no se dan la caricia de la madre Teresa es necesaria y el cuatro concepto el último concepto la unidad la unidad el hombre no es no es algo que viene de fuera que aterriza en un cuerpo que la evolución ha preparado o que papá y mamá han preparado no hay unidad de manera que en el primer momento en que haya un ser capaz de pensar y de amar ya tiene que haber esa dimensión que lo hace capaz de eso que es trascendencia por lo tanto de la unidad básica del hombre la persona es una cuerpo, alma carne, espíritu decidlo como queráis esa unidad implica que la acción de Dios no es paralela a la acción que descubre la biología o la genética o la física sino que la acción de Dios va a la par entretegiéndola si es que la hay habrá que descubrirla pero en otro plano en otro plano desde ahí es desde donde podemos plantearnos la cuestión de la creación bien ahora en estos puntos claves que significa creación y desde donde hablamos nosotros y aquí me imagino que esto lo sabéis todos y demás pero aquí por lo menos tenéis algunos datos básicos que pueden servir para esto es mostrar cómo la noción cristiana de creación no está cerrada ni a la teoría del Big Bang que a lo mejor dentro de 50 años descubren los científicos otra mejor pero de momento es la verdad que tenemos o a lo mejor dentro de un mes porque las cosas se aceleran o la teoría de la evolución es la que tenemos bien pues una frase de un libro de novo que tenéis ahí en el papel que os ha dado Manuel si nos aferramos a un dios ingeniero mago es misión imposible defender a dios y la creación pero defender la creación según Ratzinger no es eso es defender únicamente que ese universo en devenir está lleno de significado porque procede de una mente creadora es decir el mismo mundo la misma teoría del Big Bang lo que yo soy capaz de hacer como ser humano al captar eso me está mostrando que alguien tiene que haberlo pensado si no no tiene sentido sostener que hay una creación es que eso tiene sentido que eso es comprensible inteligente y por lo tanto ya vendrá nuestra reflexión depende de alguna manera en su radicalidad totalmente de dios lo que se dice clásicamente es creado de la nada vale pero bueno la ciencia que es lo que hace nos cuenta la historia natural la naturaleza que ya ve como lo hace pues mediante las leyes deterministas que va encontrando y va formulando en sus hipótesis y con una cosa que a nosotros nos suele poner nerviosos y luego discutiremos con ella más el azar el azar el azar absoluto para nosotros lógicamente no existe decimos no hay providencia Dios cuida las cosas todo este todo esto no sería compatible en teoría con nuestra fe ahora cuando tú juegas no sé a la escoba ¿jugáis a la escoba alguno todavía? sí yo tienes que sumar 15 si no recuerdo mal yo lo jugaba con mi abuela ¿no? cuando repartes las cartas ¿está predeterminada las cartas que te van a tocar? un cientificista determinista te diría no porque el roce de la baraja la grasilla que llevan acumulada tu mano tu cansancio si yo pudiese predecir todas las veces que se ha jugado con esa baraja todas las personas que la han tocado si yo supiese todos los variables podría predecir ¿qué carta va a salir? bueno agotador raya a veces el ridículo pero es lo que te dicen no los científicos los cientificistas predeterministas todo sería predecible yo podría predecir ¿por qué tú vas a entrar en el seminario? ¿por qué tú ibas a ser catequista? ¿por qué no sé qué? si yo supiese todas las variables como yo las controlo podría no adivinar predecir que vas a desayunar mañana ¿vale? ahora todos decimos no hay azar también hay causas accidentales cosas que no pasan de manera necesaria hay cosas que pasan sí, tienen sus causas pero pasan accidentalmente ¿o no? bien a eso podemos llamarlo si queréis azar limitado son espacios de azar limitado ¿quién es un buen jugador de dominó? el que es capaz de más o menos en su cabeza ir controlando las cosas ¿no? mejor jugador de dominó es quien aun habiendo ese azar que hay ¿vale? bien ¿qué dios es más grande? ¿un dios que no da espacio al azar? ¿o un dios que es capaz de amar y ser providente ahondando espacios auténticos de azar? siempre limitado claro porque si no estaríamos en una cosa que es irracional absurda y demás estos mismos científicos que la ciencia cuenta son leyes junto a azar no es puro azar es azar y necesidad las dos cosas pero un azar limitado esta noción a lo mejor alguno chirría un poco un azar limitado no contradice la providencia es más yo creo que engrandece a dios si es que ha sido así pero si ha sido así no le corresponde a la filosofía ni al teólogo decirlo le corresponde al científico ¿vale? bien la religión la fe ¿qué me cuenta? me cuenta la historia de la salvación y ahí ¿qué es lo que me cuenta? un diálogo de mi libertad la libertad del hombre con la libertad de dios son planos distintos tengo que tener la clave para saber dónde se encuentra dónde se van a encontrar en que este mundo que la ciencia me desvela como es es amado querido sostenido protegido por dios y la criatura humana que está ahí también pero no chocan bien y algunos textos del magisterio humana generis 1950 admite estudiar el evolucionismo siempre que no se pase a una ideología evolucionista o materialista pero ya admite en 1950 Pío XII que puede haber una teoría de la evolución compatible con la fe el concilio vaticano segundo en Gaudium et Spes cuando habla de la dignidad de la persona humana consciente de que estas teorías han ido creciendo mucho más sostiene sin ningún tipo de problema que el hombre es creado a imagen de dios lógicamente en un contexto en que la evolución ya es mucho más extendida y que el hombre participante de la luz de la inteligencia divina por virtud de su propia inteligencia es superior al universo material está marcando decir vale evolución sí el hombre desde nuestra fe tiene una dignidad que es compatible con esa evolución y que tenemos que saber mantener este segundo punto también un filósofo aunque no sea creyente sería capaz de mantenerlo todos los que defienden los derechos humanos aunque sean ateos ateísimos defenderían eso sin ningún problema Juan Pablo II es el que aborda quizá de una manera directa el diálogo con la evolución más es puntual pero más a fondo él incluso las teorías evolutivas le llevan a revisar la teología de la creación la noción de creación y admitir un tipo de creación continua proponer que se piense eso desde la teología ¿qué ha pasado con ese Big Bang hasta el hombre? a ver si la acción de Dios creador no es una acción puntual como la estamos pensando nosotros desde aquí sino desde Dios sí es hágase pero desde nosotros ese hágase puede ser temporal pensemoslo teólogos ¿da dolor de cabeza? pero vamos yo creo que que se ve aquí es es la evolución la que permite repensar una noción que ya teníamos desde antiguo ahí tenéis los textos en los que el Papa San Juan Pablo los tenía igual que por ejemplo cuando hizo las catequesis sobre el Génesis basándose en un pensador de origen calvinista y luterano como era Paul Ricoeur él aprovecha mucho su teoría del mito para hacer hermenéutica él valora mucho el mito no como algo que es un cuentecillo ojo aquí porque a veces yo he visto algún catequista que quiero mucho que decía que decía a los niños yo es que les explico a los niños que el Génesis es como un cuento y yo le digo ¡no! porque los cuentos luego no son verdad y caducan con los años aunque te gusten mucho salvo que utilices cuento en otro sentido el mito es un relato que cuando el mito según Ricoeur que cuando mi razón no es capaz de expresarlo con términos absolutamente lógicos cartesianos de fórmulas hay cosas que me sobrepasan y el mito me permite decirlas y hasta cierto punto tocarlas un poquito de manera que me llega me lleva a poder tocar una verdad que de otro modo no tocaría o sea el mito no es menos verdad sino donde se me acaban mis capacidades el mito me da un poquito más el mito es racional forma parte de mi inteligencia en ese sentido el mito o el lenguaje mítico que utilizaría algunos textos del génesis pero eso le toca a los escrituristas explicarlo llegaría a unas verdades más profundas que a lo mejor con otro tipo de lenguajes no podemos transmitir bueno esto en la experiencia lo tenéis parábolas de Jesús no son mitos pero es otro tipo de lenguaje relatos míticos de que tenemos en el antiguo testamento no cuántas veces los leemos y no dejan de decirnos cosas y más cosas y más cosas no se agotan entre otras cosas por eso ha hecho falta inventar ese tipo de lenguaje no bien ahí tenemos otra clave o benedicto 16 no el hecho de la ciencia el hecho mismo de la ciencia en su conjunto la maravilla de todo el conjunto de todos los saberes de la ciencia muestra que en el mundo hay logos que el mundo es logos y eso lo hacemos con nuestro logos sabiendo que nuestro logos el logos de nuestra inteligencia el lenguaje de nuestra inteligencia es limitado y eso está atestiguando el logos divino esto fue lo que hizo luego lo veremos que era el jefe de los ateos oficiales del mundo anglosajón Anthony Flew cambiar de postura cuando se descifró el genoma humano sigamos adelante con dos textos del papa Francisco que es la creación que es lo que muestra la creación hablando del mundo del mundo hebreo del antiguo testamento que forma parte también de lo nuestro dice en laudato si donde la usa 48 veces ni más ni menos el texto este que es el texto para los medios de comunicación de la ecología nosotros es un texto que tenemos que leer es un texto maravilloso un texto que me habla de Dios creador en lenguaje perfectamente actual decir creación es más que decir naturaleza porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado es otro plano del científico pero no se contradice con él el universo esto ya es aplicado a Jesucristo y a nuestro tiempo el universo no surgió como resultado de una omnipotencia cuando nosotros decimos yo creo que Dios es creador ¿no? lo que estoy diciendo es que el mundo no surge de una omnipotencia arbitraria de una demostración de fuerza o de un deseo de autoafirmación lo que estoy diciendo es que la creación es del orden del amor el amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado cuando yo utilizo la palabra creación estoy utilizando un lenguaje para decir el mundo es bueno lo que dice el Génesis Dios lo ama esto es amable por lo tanto es defendible es más debo defenderlo y debo cuidarlo enriquece tu mirada no sólo con una razón de dominio que es la que a veces los cientificistas y la tecnocracia tienen yo lo domino he descifrado las fórmulas de la materia puedo conocer un material súper resistente súper elástico un no sé qué un no sé cuántos ¿no? lo controlo lo dominio una razón de dominio el mundo es sólo naturaleza el hombre es sólo naturaleza lo domino lo controlo lo manejo lo manipulo lo pongo a mi servicio esa es la mentalidad tecnocrática el paradigma tecnológico frente a eso el paradigma de la creación te permite captar oye el mundo es belleza el mundo es amado el mundo te necesita para que lo cuides el mundo te habla del que lo ha hecho el mundo es la casa común y eso es muy nuestro aunque luego los ecologistas buenos serios también lo cojan pero ahí estamos en el mismo barco tirando del mismo lado de la cuerda pero no porque yo me haya hecho ecologista sino porque yo soy cristiano bien creación bien desde aquí esto es un poquito más complicado y ya no vais a ver nada ni pretendo que lo veáis yo lo voy a resumir desde aquí los errores típicos y pongo tres errores típicos de cada cosa sabiendo que la ciencia y sabiendo que la fe van en este ámbito de diálogo que hemos dicho hay un problema y es los que cogen y reducen la ciencia a ideologías estos no son científicos son otra cosa y yo los agrupo en tres grupos en tres ideas fundamentales los materialistas los cientificistas y la ideología evolucionista esto no es lo que me dice la ciencia son gente que escuchando lo que dice la ciencia coge un trocito parcial y lo exagera del todo que me dice el materialista que todo es pura materia y nada más que materia y esa materia reducida a las fórmulas que la controlan desde ahí pues lo que tendríamos es azar y necesidad como Jan Monod y ya está un mundo de leyes que es muy difícil compaginar con la incoherencia de un azar poderoso la otra ideología la cientificista el único saber serio es la ciencia positiva los otros saberes no cuentan ¿no? ¿qué pasa con este tipo de postura? solamente va a estudiar lo que dice la eficiencia lo que yo puedo hacer con la materia a través de la eficiencia ¿para qué están las cosas? la finalidad no lo sé la belleza queda fuera la forma ¿no? y como consecuencia ¿no? los cientificistas piensan que ellos van a poder explicarlo todo solo ellos todo lo que te pasa a ti ¿por qué quieres a tu hijo? ¿por qué quieres a tus niños de catequesis? ¿por qué? tal, tal, tal todo eso lo voy a poder explicar con neuronas con psicología con genética con sociología voy a conseguir explicar todo eso porque solo es eso la única herramienta que yo tengo para saber y esa herramienta lo puede todo ¿que no lo sé ahora? vale dame tiempo lo sabré ¿os fijáis de la trampa? dame tiempo lo sabré ¿es eso ciencia? ¿es eso ciencia? la ciencia es cuando lo sé mira sé esto a fecha de hoy ¿qué te están pidiendo? un acto de fe ¿en qué? en que lo sabrás esa es la trampa del cientificismo una de ellas bien la otra trampa la de la idea evolucionista la idea evolucionista es una trampa ¿por qué? porque entiende los datos de la evolución que son verdad como si hubiese una especie de fuerza de serpiente que va recorriendo los siglos buscando manifestarse aquí mi amigo Alfonso Vérez de la Borda lo hace muy bien ¿qué es el árbol de la evolución? todos habéis visto el árbol de la evolución ¿no? es una historia ese árbol no existe hoy es un árbol que tiene sus raíces su tronco sus ramas sus hojas las hojas últimas es lo que existe hoy ¿no? sí pero las ramas y demás ya no existen existieron ¿qué es lo que toda la humanidad con todo su esfuerzo con la arqueología con la biología con la genética con los viajes con las... todo eso lo hemos puesto en un saber es un árbol del saber de cómo ha sido nuestra historia hasta hoy pero no es una fuerza que va por ahí buscando a ver dónde me lleva ¿no? lo único que hay es el presente ¿se comprende esto? la ideología evolucionista lo que piensa es la serpiente que va a lo largo de la historia produciendo cosas ¿no? la ciencia no te dice eso eso te lo dice un ideólogo evolucionista la teoría de la evolución no te dice eso te dice cómo han pasado las cosas y cómo pueden pasar que es mucho pero eso otro ya es una filosofía ideológica bien si nosotros huimos de eso estaremos bien y tendremos la ciencia pero luego están los errores por nuestra parte por parte del creyente o del filósofo el error de la ideología espiritualista para contraprestar lo que voy a entender es esta especie de evolucionismo como una especie de corriente espiritual que va provocando que la materia evolucione hacia el hombre y el hombre incluso hacia Cristo ¿no? a veces aquí no digo que incurran en un error como tal más bien las teorías que lo han divulgado Tellar de Sardin ¿os suena? pues cuando se le divulga mal uno puede pensar esto aunque él no lo piensa así pero bueno algunas de sus expresiones pueden dar a pensar o el premio Nobel de literatura y filósofo Henry Bershon con el elán vital el impulso vital sé si el lenguaje es a veces un poco panteísta ¿no? la corriente de la materia y la fuerza vital que va por la historia ¿no? ahí cuesta un poco más aunque él quiere creer ¿eh? quiere creer pero bueno es un intento de salvar yo creo que hoy está poco difundido salvo a veces en corrientes de pensamiento tipo New Age tipo New Age algunos piensan de esta manera ¿no? pensad en la película Avatar que la han visto todo el mundo y ahora están a punto de sacarla 2 no sé cómo se llamaba la madre tierra esa que está ahí que acoge todas las conciencias y va produciendo la vida y se defiende ¿no? esa corriente vital que está por ahí detrás que es como un todo ¿no? luego está el fundamentalismo teológico ¿no? que yo espero que ninguno de vosotros esté ahí hay que entender la Biblia de manera literal y entonces hay que ver que fue el lunes que fue el martes que fue el miércoles que fue el jueves y así ¿no? y el barro y la costilla en vez de sacarle todo el partido precioso que hay a toda la simbología ahí metida y toda la verdad real sobre el ser humano que hay ahí metida ¿no? estos debates la pena es que en Estados Unidos se han puesto en los últimos decenios un poco de moda y son un poco simplistas y desprestigian a la fe ¿por qué? porque quieren que se discuta en clase de ciencias como una teoría el creacionismo en siete días y no no una teoría de la evolución con los datos vale a clase de ciencias una teoría de la creación vale a clase de filosofía y que el de la ciencia te la deje abierta una interpretación del génesis a clase de religión una interpretación seria pero no me pongas ahí a pelearte como si las teorías de la evolución fuesen de una cosa similar a lo que es el relato del génesis oye que están hablando lenguajes distintos en planos distintos no seamos inocentes para plantear una batalla donde no corresponde ¿no? y luego está otro que este sí es muy frecuente el dios tapabujeros mira el big bang lo ves la biblia tenía razón la creación hay un agujero ahí como no sé que había antes del big bang pongo a dios la vida no se puede explicar la vida con los elementos químicos con los elementos de temperatura las condiciones que había en la tierra no lo ves dios estaba ahí creando la vida no se puede explicar como del hombre sale de eso del gameto femenino y del gameto masculino o del presimio del simio previo al hombre del eslabón perdido como se sale el hombre dios tiene que estar ahí como no lo sé estaba dios se hace con muy buena intención y casi sin darte cuenta cuando lo caricaturizo ya llama la atención ¿no? a lo mejor me he puesto un poco histriónico pero es que es un tema que me claro porque ahí nos jugamos mucho porque luego la ciencia avanza y descubra a lo mejor resulta que antes del big bang hubo un big crunch y tú has puesto a dios en el agujero y ahora le han hundado cemento científico y lo han tapado se ve y lo mismo con los otros temas ¿no? entonces dios no está para tapar agujeros de nuestro saber nuestra razón incluso las cuestiones que la ciencia plantea nos llevan hacia dios pero nos llevan de una manera positiva no porque le metamos corriendo en los agujeros ¿vale? sigamos adelante las teorías de la ciencia nos van a plantear evolución big bang un montón de preguntas al filósofo si ¿qué significa lo del azar? el diseño inteligente eso es una cuestión filosófica que la ciencia no puede resolver desde ella misma o quien la noción de persona ¿qué es el hombre? ¿cómo afecta a la noción de hombre los datos de la ciencia? ¿o qué noción de persona utiliza la ciencia para ver si esto era ya persona o todavía no era persona? es una cuestión filosófica o ¿qué significa que el mundo descubramos un sentido detrás de él a partir de los datos que nos da la ciencia o no? que estemos arrojados a un mundo ¿es un mundo un hogar o el mundo es una casualidad en la cual yo estoy arrojado y tengo que defenderme? son cuestiones que big bang teorías de la evolución hacen que el filósofo se tenga que plantear o al teólogo además de estas mismas que se pueden ver desde la fe el teólogo se tiene que plantear lo de ¿qué significa crear? la teología de la creación lo que decía antes creación continua o ¿qué significa? por ejemplo ¿cómo afecta esto? ¿el hombre viene del ser humano y el tema del monogenismo poligenismo al tema del pecado original? ¿o cómo se entiende eso? desde la cristología Cristo es el nuevo Adán ¿dónde está la unión? o ¿qué es el el tema de la unidad del género humano desde el monogenismo? son preguntas ¿no? que me hacen surgir algunas están abiertas algunas están abiertas pero es bueno preguntarse bien tercer punto las teorías que aporta la ciencia aquí voy a ir más rápido porque ya son teorías que conocéis más o menos esta es la foto del satélite del telescopio Planck de la agencia espacial europea la foto del cosmos es una foto del pasado cuando sacamos una foto al cosmos no sé cómo lo harán pero es del pasado porque aquí vemos lo que nos llega a través de años luz es decir esa luz ha tardado en llegar a nosotros a años y años luz es una foto del pasado y entonces aquí y aquí dicen los que saben interpretar esto está lo más antiguo lo más cercano al origen abajo y arriba ¿no? bien el fundamento de la teoría del Big Bang que la formuló a principios del siglo en 1927 Lemaître y luego Hubble el que dio nombre luego al telescopio ¿no? y que defendió Wilson ha sido confirmada por en Berkeley por el por el ¿cómo se llama? el telescopio COBE y luego por por el telescopio Planck de la Agencia Espacial Europea ¿no? está muy confirmado y se ponen aquí todos los elementos que tenemos de física cuántica para explicar el tema del del origen del cosmos ¿no? y las constantes por ejemplo los que os gusten estas cosas la constante de Planck el muro de Planck ¿no? o sea ¿qué sabemos nosotros? que desde el punto cero al instante siguiente que dura 10 a la menos 43 segundos sería la creación en ese momento el mundo está a una temperatura de 10 elevado a la 320 grados y tiene una densidad de 10 a la 92 la densidad del agua o sea imagínate que tienes encima una losa que pesa 10 seguido de 92 ceros kilos eso sería el punto cero ¿no? y en poquísimo tiempo porque ese es el tiempo mínimo que calcula no sé cómo lo hace Planck ¿no? que al principio se reían de él pero luego ha quedado probado que es la unidad mínima de tiempo igual que tienes la unidad mínima de espacio ¿no? esto es pequeño es más pequeño que un átomo ¿no? ahí está todo el cosmos y empieza a explotar a toda velocidad y se va expandiendo ¿no? cuando han pasado llega al tamaño de un átomo en unos segundos no sé si llega a un segundo ¿no? está un mundo que hay partículas X y cuando llega al tamaño de un balón de fútbol estaríamos ahí hablando ya de partículas elementales como los quarks los electrones los fotones ¿no? en el segundo doscientos perdón cuando han pasado doscientos segundos aparece el hidrógeno y el helio aparece todo el hidrógeno ya no se produce más hidrógeno ¿de qué estáis hechos vosotros? de agua H2O en un setenta y tantos por ciento creo que es un ochenta y tantos por ciento dependiendo de nuestro sexo bien pues ese hidrógeno que tú tienes yo lo siento si os desilusionáis pero tiene prácticamente la edad del cosmos menos doscientos segundos o sea que fijaos todo lo que ha pasado por ese hidrógeno que lleváis vosotras y vosotros es así ¿eh? es así y también es maravilloso bueno el asunto es que bueno en la teoría del Big Bang comprobamos con la onda de expansión que viene de ese punto pero como no sabemos cosas no sabemos si esto se va a seguir expandiendo cada vez estamos más lejos unos de otros no nos percatamos porque nuestro tiempo es muy breve pero estamos más lejos modelo expansivo o si llegará una situación de equilibrio si es que esto es posible parecido a lo que sería el modelo estacionario previo al Big Bang ¿no? el universo está quieto no se expande ¿no? o si por el contrario la fuerza de la gravedad será capaz de contrarrestar la fuerza de la explosión y empezaremos a contraernos hasta que volvamos al punto cero y esto puede haber pasado así una vez y otra vez y otra vez bueno ahí los científicos discuten son unas discusiones que están fuera de mi alcance yo les concedo mi credibilidad porque llevan años y años y se han preparado para eso ¿no? claro el Big Bang me cuenta eso lógicamente no puedo poner aquí a Dios ¿y si ha habido un Big Crunch? Dios puede haber creado el mundo eterno yo sé que no lo ha creado eterno sino que el mundo ha tenido un comienzo porque forma parte de la revelación pero no sé cuándo ha sido ni el Big Bang me lo dice el Big Bang me dice esta fase no me dice más ¿no? bien o la vida ¿no? la explosión de la vida fue hace 3.000 o 2.000 millones de años ¿no? ¿y de dónde viene la vida? al principio se pensaba que venía de la Tierra por la biogénesis de lo no vivo surgía la vida a través de estructuración más temperaturas azufre en el fondo de los océanos los volcanes se buscaba la energía podéis ver millones de reportajes de estos súper maravillosos a fecha de hoy parece que no es capaz eso de explicar cómo surge la vida y entonces la vida viene de fuera de la Tierra origen extraterrestre no es un marciano que venga con una nave un meteorito que trae ¿no? ¿qué hace esto? trasladar el problema claro como el universo es más grande es más probable bueno es una escapada ¿no? para no perder la dignidad del todo en mi opinión no resuelve el problema dice no lo sé de otro sitio de aquí sé que no de otro sitio tiene que venir la vida ¿no? todavía no lo sé pero junto a eso tenemos el creacionismo naif vamos a decirlo así no como no lo sabemos la creó Dios en ese momento aquí o no o no Dios la puede haber creado o intervenido dejando que el mundo funcione con su azar con sus leyes como el dominó con sus leyes y que en un momento determinado aparezca o puede haber dicho ahora intervengo y la creo pero no lo sabemos ni él nos lo ha dicho ni la ciencia nos lo ha dicho todavía ¿de acuerdo? con lo cual si tú optas por esa postura no seas naif ¿vale? bien teorías de la evolución pasando del Big Bang tenéis el transformismo de la Mark que es muy conocido el típico ejemplo de la jirafa o sea como si Nadal como juega muy bien al tenis luego sus hijos heredasen la capacidad de jugar bien al tenis pues mira no tendrían que empezar a entrenarse como él las jirafas igual ¿no? eso se pone sobre todo en crisis con el descubrimiento de la genética que los rasgos adquiridos no se heredan ¿no? el gran padre de esto es el genio de Darwin ¿no? que quería ser pastor anglicano creo que era y luego no llegó a serlo ¿no? en el viaje del Bigel ¿no? y que tiene tres principios la variabilidad de las especies la selección natural y la lucha del más fuerte y el carácter hereditario de esas variaciones bien él hace el gran descubrimiento de formular la teoría que es verdadera pero dos de sus tres principios hoy sabemos que no funcionan hoy sabemos científicamente que no son verdad la variabilidad no no hay variabilidad es muy rara la mutación las especies tienden a conservarse es más cuando hay una mutación normalmente sale un monstruo que muere salvo que lo cuidemos ¿vale? o sea lo de la variabilidad está criticado el carácter hereditario sabemos que no la selección natural sí evidentemente funciona ¿no? por eso surge el neodarwinismo que incorpora la genética y por lo tanto juega pues decir ¿esto cómo es posible que pase? porque ha habido mucho tiempo y entonces los cambios que son muy lentos y muy improbables han podido pasar ¿no? bien pues entonces viene una teoría que se llamaba la teoría neutral que jugaba con el reloj molecular de Kimura que es una cosa muy curiosa que servía para medir la edad de una especie y ver cómo se habían articulado entre ellas bueno se comprobó que no funcionaba exactamente así que no servía para ver quién había sido antes de quién y estas cosas pero sí sirvió para darse cuenta de la gran dimensión de los tiempos el tiempo molecular es inmenso es decir lo que prueba esto es que la aparición de los seres vivos y sus cambios en los últimos miles de millones de años van a toda velocidad es como si hayamos llegado a Pekín caminando y sin mapa en unas horas cuando si cogemos un avión y conocemos la ruta sabemos que se tarda ocho horas y nosotros caminando y sin mapa llegamos a Pekín en un par de horas ¿cómo es eso posible? eso se ha llamado ortogénesis o sea que parece que la aparición del hombre no va siguiendo así como ensayo de error adelante, atrás con un espacio de tiempo muy grande no el espacio del tiempo es muy, muy, muy pequeño en comparación a lo que haría falta según el reloj molecular y eso se llama ortogénesis hay que explicarlo aquí vendría el tapagujeros ¡ah! pues ha sido Dios que ha querido ¡ojo! ¿vale? entonces para con todos estos datos surgen dos teorías una la que más conocéis todos teoría del diseño inteligente el plan de Dios ha jugado con estos datos hasta conseguir que no sé qué ¿no? y la teoría de los equilibrios puntuales y saltos por azar oye es la que a mí más me gusta pienso que ambas son compatibles con la fe ha habido momentos de estabilidad las especies se conservan pero por un factor que todavía desconocemos hay momentos de una gran explosión de mutaciones de evolución y demás y en esos actuaría Dios ¿no? tendríamos que ver cómo bien entonces tendríamos dos teorías diseño inteligente que es aceptable razonablemente y la teoría de los equilibrios puntuales y saltos por azar que es parecida a la que el libro de novo que tenéis en el papel que os ha dado Manuel aparece bien bueno esto es como habría aparecido el hombre ya lo sabemos el tema de la genética ¿no? resulta que todos somos neardentales esto para que veáis también como el saber cambia al principio los neardentales fueron sustituidos por los cromañones y demás sapiens sapiens pues no sabemos por restos que ha habido hemos hecho el análisis genético de una niña que resulta que el papá suyo era neardental y su mamá cromañona y hemos comprobado que todos los que hemos salido de África porque el origen del hombre viene de África todos tenemos algún gen neardental en nosotros menos los subsaharianos los subsaharianos no son neardentales nada los demás algo tenemos de neardentales eso genéticamente se sabe eso se hace gracias a la genética y entonces se descubre que por el cromosoma y del hombre y por el el ADN de las mitocondrias de las placentas de los embarazos después del parto se estudia y se llega a ver que había una EVA la llaman así los científicos mitocondrial y un ADN genético y empezaban a datarlos y decían no es que ADN y esta EVA no habían coincidido en el tiempo había miles de años entre uno y otro luego se descubre que podían llegar a haber convivido bueno eso que hace pues nada decirnos que hay genéticamente una unidad y esto es muy importante una unidad de los seres humanos pero eso no significa que hubiese un solo ADN podía haber habido varios ni una sola EVA podía haber varias le dan ese nombre a los científicos por la imagen la simbología bíblica que está muy extendida pero no están diciendo existió ADN existió EVA los genes no se entiende no vale bien este sería un poco el mapa el hombre empieza en África se extiende primero hacia África y desde ahí va pasando primero hacia Asia luego hay un volcán que destruye la comunidad pero luego viene por aquí hacia la Polinesia y Australia y por aquí cruza Berín antes de la glaciación y llega por aquí América y se va extendiendo por América y al mismo tiempo se va extendiendo hacia Europa y luego la glaciación mata los que había por aquí pero luego lo repuebla pero en el fondo se puede hacer como un trazo de cómo el ser humano originado en la zona del lago Victoria en la actual Kenia la humanidad se ha expandido desde aquí y desde aquí ha ido evolucionando bien bueno esa es la teoría más o menos a partir de la teoría la evolución nos ayuda a captar la unidad de los hombres y nuestra comunión con la naturaleza con toda la creación la teoría de la evolución y del Big Bang nos muestra que hay como una finalidad una finalidad externa es decir el mundo de hecho ha sido de tal manera que aparece el hombre y ha sido de tal manera que ha hecho posible que aparezca el hombre pero solamente puedo decir eso desde fuera eso no significa que sea buscado pero científicamente los hechos son que han hecho posible que aparezca el hombre tal y como es y si no hubiesen sido las cosas como han sido no existiríamos ni el mundo hubiese sido como es luego también descubrimos una teleología una finalidad interna en la genética ¿cómo llamamos al ADN? ¿cómo llamamos el qué genético? el genoma humano otro nombre el código genético código un código biológico un lenguaje en el cual está diseñado todo lo que va a venir después eso es lo que hizo que este Fliu ateo que combatía a Luis en Oxford y ha dado ha sacudido pero muy bien además porque combatía mucho a los tapagujeros y eso me gustaba muy ateo un día pensando sobre el genoma humano fiel a su filosofía dice claro es que no puede ser si el genoma es verdad si esto es verdad esto implica que hay alguien que ha hecho posible ese código alguien que ha codificado lo contrario es absurdo y se hizo teísta no creyente no tuvo fe teísta admite que existe Dios porque si no lo del ADN no hay quien lo entienda sería absurdo y fue a un a un programa de televisión en Estados Unidos que iba un obispo protestante iba él él a defender a los ateos y muy sincero porque el nombre es muy sincero imaginaos que el Papa un día aparece y dice señores tengo que decirles que aunque yo estaba de buena fe lo que yo os digo no es verdad colapso no va a pasar nunca gracias a Dios pero a los ateos ingleses anglosajones les ha pasado su máximo exponente intelectual yo lo siento pensaba que Dios no existía pero ahora tengo que admitir que Dios existe y fue cuando todos se volvieron sin escucharle a una con eso que llamaron el nuevo ateísmo que es lo de siempre pero revitalizado a combatir lo que eso es para no perder el barco pero bien teleología interna el código genético y también teleología biológica que es lo que descubrió el bioantropólogo Gelen nuestra biología está hecha de tal manera que permita ser persona bueno luego si queréis las preguntas nos metemos más por último que ya me he pasado siete minutos ya lo siento a lo mejor os habéis dormido por último plantea plantea todo esto deja cuestiones muy abiertas yo aquí solamente pongo alguna es el tema venimos de una de una sola pareja venimos de varias parejas eso plantea a un nivel teológico el tema del pecado original genéticamente como está el asunto Leyen habla de la gemelaridad heterocarótica que es una cosa muy rara que se puede dar muy raramente en algunas especies muy raras que consiste en que una haya un embarazo por decirlo así de dos gemelos pero que sean de sexo distinto dos gemelos exactos de sexo distinto ¿por qué se plantea esta posibilidad? porque dice es tan difícil un salto genético a una especie nueva que encima sea la humana que si ya es difícil explicar que surja Adán que encima surja una Eva es doblemente difícil porque no las podemos producir así por generación espontánea luego si ¿qué sería más sencillo desde el punto de vista de la genética? según Leyen luego otros le contradicen porque es un ámbito muy disputado pues que el salto fuese uno solo y que fuesen gemelos pero no hombre y hombre sino chico y chica gemelaridad heterocarótica bueno que ellos se aclaren que ellos se aclaren pero para que veáis que el monogenismo poligenismo no solo es una cuestión de ay cómo se transmite el pecado original o no sino que desde el punto de vista genético y luego están los restos diseminados por diferentes partes del mundo y cómo se datan esos restos es una cuestión muy abierta bueno muy bien pues hay que reconocer que es apasionante este tema y que nos abre muchas perspectivas y nos ayuda mucho a entender más el misterio del cosmos y de la humanidad y por tanto siempre cuanto como yo simplemente quiero recordar el principio una de las primeras diapositivas que nos ha puesto José Antúnez que es la de que a más ciencia mejor para la fe a más fe mejor para la ciencia yo creo que ya solamente la lección de hoy nos ha demostrado que esto es así muy bien pues alguna pregunta vamos a ver si hay también alguna por internet pero mientras tanto mientras lo voy mirando si si hay alguno que quiera que quiera preguntar vamos a ver a ver donde voy a aprovechar el tiempo pero bueno vamos allá sin miedo a las preguntas no hay no hay preguntas tontas sino respuestas tontas si te llamas María Dolores es que yo que viene Blanca con un micrófono eso mejor para que así te puedan oír los que siguen por si si le pones de pie además te ven ya lo siento pero esto del diseño inteligente yo he leído de ello y más o menos pero esto de equilibrios puntuales y salto por azar cuál es la incidencia de Dios ahí en los en los saltos estos yo he intentado explicar un poquito antes de decirlo que era gracias por la pregunta porque es buena es muy buena la pregunta porque a nosotros normalmente ahí nos da miedo cuando hablamos de azar la reacción del creyente es miedo porque es como del caos surge lo irracional de lo desordenado surge lo ordenado y de dónde surge ese orden y bueno el ejemplo que he puesto antes de la partida de cartas o del dominó en la partida de cartas hay un azar te puede tocar un tres un cuatro un rey una sota o te puede tocar dos tres o cuatro unos eso es más raro que te toquen cuatro unos pero en el fondo tampoco es tan raro y hay un azar pero es un azar que es limitado el que ha diseñado la baraja sabe que nunca te van a tocar cinco unos o nunca te van a tocar seis si se repartiesen seis cartas seis doces no hay unas reglas hay una bueno pues los que hacen cálculo de probabilidades pueden jugar con ellas entonces hay alguien que ha diseñado un espacio donde hay al mismo tiempo unas reglas y un azar entonces a la hora de aplicarlo al origen del cosmos y a la evolución con los datos que la ciencia nos va mostrando quiere decir esto bueno pues si el hombre surge de un proceso en el cual hay momentos en que no porque haya una progresión en que de uno se sigue a otro y así vaya predeterminadamente del presimio el pre homínido del pre homínido los de ya que son del género homo de los que son del género homo el avius el erectus tal hasta llegar al sapiens que somos nosotros como si fuesen escalones de una escalera lo que ocurre es que se produce en una circunstancia de cambio azaroso porque ya hay suficiente ese salto en el cual aparezco yo ser humano es tan razonable que eso está Dios detrás que ha sostenido ese sistema que tiene una racionalidad fuerte que es inteligible que tiene un logos y que la ciencia lo va desvelando como en el caso de que vaya peldaño a peldaño o sea me da lo mismo que sea porque hay un gran salto porque hay un momento de azar en que las cartas salen como que sea progresivamente hasta ahora los datos que más teníamos eran los de el progreso paulatino para el diseño inteligente y nos gustaba pensarlo así ahora sin embargo a medida que la genética avanza y pone de relieve las dificultades y pone de relieve los tiempos y demás el tema del salto cobra más fuerza y en la medida que aplicamos la razón filosófica y pensamos lo que es el azar limitado o los espacios si queremos utilizar un término más técnico la causalidad accidental los espacios de novedad más fuerza tienen y a la hora de pensar a Dios ahí dice pues a lo mejor te supone pues lo pienso más lejos porque parece como que en el proceso peldaño a peldaño está como más cerca ¿por qué? ¿por qué no? cuando lo deja ser y lo está sosteniendo y de repente hay un impulso ¿por qué no? no sé si me he explicado o no vale justo el libro de Novo es muy interesante para esto ¿verdad? para conocer esto yo me lo he leído solamente me he enterado de la mitad pero de la mitad que me he enterado me ha parecido apasionante y es justo ese tema ahora ahí el punto a Novo a veces como él habla mucho desde el punto de vista científico es creyente y muy creyente y es científico también muy serio pero a él le pesa mucho el punto científico aunque lo hace de una manera divulgativa muy cercana sin embargo hay gente que le recrimina que no tiene en cuenta la dimensión trascendente de la persona es decir todo esto del azar y los espacios estacionarios no nos puede hacer olvidar que el resultado que ese sí lo conocemos el resultado el resultado somos nosotros el resultado que somos nosotros cuando lo pensamos filosóficamente descubrimos que somos seres con trascendencia seres con espiritualidad seres que no somos la pura materia de fórmulas y números sino una materia elevada una materia abierta a Dios una carne que es persona o sea el resultado lo sabemos y ese resultado pide pide una causa suficiente entonces solo el óvulo y el espermatozoide no son causas suficientes de un resultado personal aunque en un nivel biológico sea lo único que se vea y veamos que sí que es así pero en un nivel filosófico descubrimos que tiene que haber más lo mismo podemos decir a un nivel evolutivo solo las causas biológicas de la evolución no explican el resultado de un ser personal aunque esas son las que han sido y la ciencia va desvelando luego si el resultado es un ser de carne un ser con trascendencia entre las causas tiene que estar la causa creadora ahora ¿cómo? jugando desde dentro en un plano distinto con la biología con la genética y ese es el desafío que tiene que pensar el filósofo hay muchas teorías al respecto para pensar eso antes un momentito te pido un segundo porque así es que como tenemos preguntas bueno dos frases que no son preguntas pero que me parece importante leer Estela excelente trabajo para un tema con tantas y tantas aristas felicitaciones y luego Virgilia Gile-Raiz que dice muchas gracias que equivocada estaba en muchas cosas está muy bien yo también me equivoco mucho muchas gracias a ellas porque seguirlo aquí es duro pero seguirlo de una pantalla supone un esfuerzo muy grande y otra nos dice hoy si voy a preguntar mi nombre es María Eugenia y llevo solo dos años siendo catequista me ha parecido una ponencia estupenda y ahora ¿cómo le explicamos todo esto a nuestros niños y niñas? esa es la pregunta del millón o de los 10 millones bueno yo creo que ahí lo que pasa es que ahí yo no lo sé pero hay que estar muy al día de los materiales que en ciencias ellos manejan y eso es un trabajo que hay que hacer tienes que saber antes de estos temas que les están enseñando a los niños en las clases de ciencias en los colegios sus profesores para captar la verdad que hay ahí y que lengua que utilizan ellos en cada edad y tú desde ahí saber abrir el camino no es fácil pero es posible es posible ahora tenemos que eliminar algunos lenguajes el lenguaje del cuento que ya lo he dicho antes tenemos que eliminar el lenguaje un poco del dios que infunde como si fuese transmitir la imagen como si fuese una infusión de manzanilla el alma es una infusión el alma surge con lo biológico y la acción de dios es un surgir desde lo biológico está ahí desde dentro empujando a su criatura a que dé de sí algo más de lo que ella misma es esto suena a emergentismo no es un emergentismo materialista que eso sería una postura errónea es un emergentismo en este caso trascendente espiritualista uno de los que pensaba así es el que yo hice la tesis en filosofía Zubiri muy en diálogo con las ciencias es decir desde la misma materia desde dentro de ella que está abierta por eso he insistido en la noción de materia a lo mejor tengo que buscar una imagen que me diga mira dios de alguna manera en otro plano está ahí en ese proceso de la vida buscando que surja su criatura mejor a su imagen pero la deja a ella que sea ella misma hasta que salga el hombre ¿cómo se hace eso? pues creatividad yo con pensar esto ya se me acaba la vida se me ocurre que siempre se les puede contar lo de la caricia de Madre Teresa eso es muy catequético ¿qué más? muchísimas gracias bueno yo para mí la ciencia nunca ha sido muy fuerte más bien las letras pero sí conozco la corriente del cientificismo según la cual pues tenemos que demostrar todo empíricamente por el procedimiento prueba-error y esa sería la única forma válida de conocimiento y la forma de demostrar pero ciertamente dejan ahí está la ausencia de la fe entonces yo que bueno por lo menos a mí me lo parece así sin embargo también usted se refiere al dios tapa agujeros entonces yo quería que explicara un poco mejor esto automatizar a usted un poco mejor esto no sé si me habrá entendido sí es decir si tuviésemos que decirlo telegráficamente ciencia sí cientificismo no fe sí fideísmo no eso sería como como el titular y tan pernicioso es uno porque me aparta de la verdad desde el campo de la ciencia como el otro que me aparta de la verdad desde el campo de la fe ejemplo de dios tapa agujeros los que he puesto antes cuando yo no sé digo ahí está la acción de dios como no sé que ha habido antes del big bang ahí estaba dios hay un agujero en mi saber en mi ciencia y pongo a dios como no sé de dónde ha surgido la vida ahí estaba dios hay un agujero en el saber la ciencia no me explica no lo ves eso que no puede explicar la ciencia es lo que explica la fe es dios pero luego la ciencia sigue creciendo pero aunque no siguiese creciendo tú ya has hecho algo en mi opinión erróneo has puesto a jugar a dios como si dios lo que estuviese haciendo es ciencia es muy distinto esto a lo que ocurre en la teoría del diseño inteligente cuando es una teoría del diseño inteligente moderada que atiende a todas las explicaciones de la ciencia o lo que ocurre por ejemplo en el caso de flu de anthony flu cuando cuando pasa de su posición atea al teiso es porque la ciencia me está mostrando el logos el código donde eso me pide a mí racionalmente dar un salto de nivel y decir esto que la ciencia me muestra me exige racionalmente admitir un ser inteligente que se llama dios a lo mejor luego habrá que ver puedo hablar con él puedo escucharle no puedo escucharle son muchos más problemas pero ese primer paso que este hombre que es filósofo de la ciencia filósofo de la naturaleza ateo da con todo rigor que a nosotros nos puede parecer como muy pequeñito desde donde nosotros estamos pero desde su propio hábitat es una cosa de gigante y de una humildad de una mara la verdad tremendo sabiendo que todos sus amigos se le iban a poner en contra como hicieron empezándole a dar todo tipo de descalificaciones era un hombre que amaba la verdad este hombre lo que está diciendo es cuando la ciencia la llevo hasta sus últimas consecuencias resulta que esa misma ciencia me hace surgir una pregunta que ya no la puedo responder científicamente pero que si quiero admitir el hecho de lo científico implica que dios existe paso de la ciencia a la filosofía de la ciencia o filosofía de la naturaleza que es uno de los temas que nos falta mucho hoy porque para poder hacer ciencia y fe en medio están esos dos pasos que hoy se descuidan que siguen mucho esfuerzo que es ojalá hubiese muchos más gente con vocación de filósofo de la ciencia o de filósofo de la naturaleza no sé si o sea la ciencia auténtica no me lleva a quitar a dios sino a que me surja la pregunta pero no una pregunta neutra sino oye esto me exige filosóficamente una respuesta vale hola buenas tardes buenas tardes para mí hay un comentario más que todo porque al inicio hiciste un comentario sobre la ciencia que cambia avanza y evoluciona y la fe desde mi punto de vista que bueno yo siempre lo trato la ciencia la fe es muy diferente porque la fe ni avanza ni crece ni evoluciona sino la fe es la misma porque Jesús es el mismo ayer hoy y la eternidad y la fe lo que hace es afianzar crecer y lo que es manifestarse no puede evolucionar porque es el mismo siempre la fe es la misma y en cuanto al amor que hizo en cuanto al amor que se creó por el amor de Dios si lo confirma el salmo 136 donde dice Dios por la misericordia de Dios se creó el cielo la luna la estrella el sol y todo eso es por el amor y que se confirma en el salmo 136 la reconfirma estoy 100% de acuerdo contigo que Jesús es el mismo ayer hoy y siempre y por toda la eternidad eso estoy 100% ahora el conocimiento que yo tengo de la fe el conocimiento que yo tengo de la fe y el conocimiento que yo tengo de Jesús puede crecer puede crecer no es lo mismo lo que yo sé de Jesús aunque sea el mismo Jesús que conocía cuando era niño que el Jesús que yo conozco ahora y será mucho mejor y más conocido llamado el Jesús que conoceré en el cielo cuando me encuentre con él por su misericordia y si tiene piedad de mí porque como hago sufrir a la gente no lo sé pero bueno entonces no es que la fe cambie en ese sentido de que Jesús sea distinto no pero sí la fe madura la fe crece y la teología crece y profundiza en el misterio de Dios y lo da a conocer más o mejor y en ese sentido yo sí sostengo que la teología crece y lo que yo entiendo de la creación a fecha de hoy si lo estudio con profundidad teológica puede ser más rico más interesante siendo la misma verdad de la creación que a lo mejor lo que era capaz de conocer hace 200 años porque tengo una capacidad por el avance del saber de penetrar mejor el misterio ahora esto no depende solo de esto ni está escrito que vaya a ser un progreso siempre hacia adelante el de la ciencia ni un progreso hacia mejor el de la teología ni el de la fe la historia la tenemos que escribir nosotros con nuestra libertad el progreso ojalá sea así lo que sí es cierto es que esto es una historia de la salvación pero es la misma fe siendo la misma muy bien Teresa nos da nos confirma que el conocimiento de la fe ha cambiado mucho muy bien don José gracias por tanta información a mí me da por pensar ya que estamos en ello que no puede haber ciencia sin fe o sea al fin y al cabo los hombres la mente somos hombres somos finitos no podemos abordar la ciencia sin abordarla desde la fe porque siempre vamos a cometer errores a mí me voy a la biblia no puedo leer el antiguo testamento sin haber leído los evangelios porque no tengo fe no tengo fe en Jesús y no puedo abordarlos porque voy a cerrar la biblia entonces lo de la ciencia me recuerda un poco a eso a cómo voy a meterme yo en cosas de ciencia con mi pensamiento chiquitín sin tener fe pues voy a cometer errores bueno todos podemos cometer errores eso siempre ahora yo no tengo que tener miedo a la ciencia si tengo que ser humilde y saber distinguir el auténtico científico de una divulgación mala por ejemplo o incluso de una divulgación ideológica ahora yo no renuncio a la fe cuando hago ciencia ni el científico renuncia a su fe si la tiene pero yo cuando hago cuando hago teología hago teología cuando hago ciencia hago ciencia y soy creyente ¿puede un no creyente hacer ciencia? sí claro que sí ¿puede un creyente hacer ciencia sobre lo mismo? claro que sí y a ver quién es mejor y a ver quién da más pruebas y demás para acercarme a Jesús evidentemente necesito la fe un no creyente puede acercarse a Jesús de muchas maneras siempre su visión va a ser desde los planos de la literatura de la historia del pensamiento filosófico o ético de Jesús no va a tener un conocimiento creyente de Jesús para eso necesita el don de la fe pero eso ya es otra cuestión pero ¿puede conocer a Jesús un no creyente un pagano? sí también a otros niveles ¿no? vale muy bien pues yo solamente voy a decir una cosa porque puede ayudar también a a veces cuando decimos esto de que estos planos distintos se desafían unos a otros ¿no? y que lo importante es que no se confundan ¿no? esto es real ¿no? no solamente que para el creyente la ciencia le ayuda como creyente sino también para el no creyente la ciencia le ayuda a abrirse a la fe y esto que nos ha contado José del caso Fliu a otros niveles ocurre ¿no? por ejemplo un caso en España reciente lo que pasa es que los medios de comunicación esto no lo cuentan Ramón Tamames el gran economista no es un científico es un gran experto en economía casi toda su vida agnóstico le ha interesado este tema del origen del universo lleva años estudiándolo acaba de publicar un libro sobre esto está dando conferencias por toda España y él ahora no se considera agnóstico sino que él cree que existe Dios y ha llegado a ese convencimiento a través de esta profundización en la ciencia ¿no? no confunde los dos planos pero le ha provocado la creer en la existencia de Dios el tomarse en serio y el profundizar el entrar en el misterio de la realidad a través de la ciencia ¿no? entonces bueno pues eso eso es muy interesante ¿no? bien pues yo creo que ya nos lo tenemos que dejar el próximo el próximo el próximo el próximo jueves como sabéis tenemos una ponencia la del próximo jueves es yo no voy a estar porque tenemos una reunión en Jaén de los delegados de catequesis de toda España y entonces como estaré si fueran en Madrid como eso normalmente me escapaba pero desde Jaén va a ser más complicado ¿no? pero el próximo volvemos al Antiguo Testamento en la próxima ponencia que es la oración del pueblo elegido tema precioso los salmos los salmos importantísimos y va a ser Francisco Pérez Sánchez el que nos va a hablar de esto teólogo especialista también en Biblia es el coordinador además de catequesis muy vinculado a la delegación de catequesis es el coordinador de la vicaría de la vicaría sexta el que va a dar el que va a dar la ponencia entonces va a ser muy muy interesante y yo pues os digo que no faltéis los que estáis queriendo seguir todo el curso y yo creo que aunque le hemos aplaudido antes pero se merece otro aplauso José muy bien gracias gracias y 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